Iniciamos nuestro convenio docente asistencial con el hospital Carlos Cisternas. Es un convenio marco en el cual tenemos una colaboración recíproca entre el hospital y el instituto con la formación de los técnicos en enfermería de nivel superior. Estos técnicos de la enfermería tienen especialidad, sus certificados de especialidad en ginecología, en pediatría, en médico quirúrgico y en este momento también estamos empezando con nuestra nueva promoción de TENS formados específicamente en el área de la instrumentación quirúrgica. Estamos muy contentos de iniciar las prácticas de nuestros TENS de ayer retomando el convenio que tiene el Servicio Salud Antofagasta con esta casa de estudio. Hoy día se incorporan alumnos técnicos de nivel superior a nuestra institución, tanto de arsinería, pabellonería y para los servicios médicos quirúrgicos y obstetricia, también para urgencias, de tal forma que nos van a apoyar en este importante proceso, pero por lo demás para nosotros es súper relevante porque vamos a estar formando nuevos técnicos que vienen a reforzar en algún minuto la red de salud. Estos TENS no necesariamente van a estar en nuestro establecimiento, idealmente que sí porque tenemos concursos y cargos que vamos a ir llenando y esperamos que ellos quieran quedarse en nuestro establecimiento y puedan ser parte de nuestra familia hospitalaria. Pero sí es importante que ellos queden bien formados, para nosotros va a ser un desafío constante poder apoyar a IEP y a IEP trabajar con nosotros confiando en que vamos a hacerlo mejor como casa de estudio. Para nosotros es un gran logro como técnicos de salud llegar a esta institución tan grande y lo que más esperamos es su apoyo, muchos conocimientos de parte de los encargados, de los enfermeros, que parte de este grupo ha sido docentes de nosotros y para nosotros es un gran agrado compartir con ellos. A mis compañeros les deseo lo mejor y a darlo todo, dar todas las energías posibles para dar una gran atención a las personas. Los estudiantes están durante seis semanas en su práctica profesional, en ese momento entran 24 estudiantes, pero hay una segunda rotación que va a iniciar aproximadamente entre el 18 y el 20 de mayo, que son también 24 estudiantes. Entonces en total serían 48 estudiantes que estarían haciendo su práctica profesional dentro del hospital. Con esta nueva formación nosotros queremos también asegurar la existencia de este tipo de personal para la región y que no tengan que buscarse de otras regiones, sino que sean formados propiamente acá en Calambo. Gracias. 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 Gracias.